En la carretera a Copacabana se produjo una colisión múltiple entre cuatro vehículos. Este hecho provocó la muerte de cuatro personas. De acuerdo al reporte de tránsito, la múltiple colisión se produjo a las 7.45 de la mañana de este jueves a la altura de la localidad de Chirapaca, en la carretera a Copacabana. Se menciona que en el hecho se vieron involucrados cuatro vehículos, dos minibuses, un camión y una vagoneta. El siniestro tuvo un saldo trágico de cuatro fallecidos. El chofer y tres pasajeros de uno de los minibuses de transporte público, preliminarmente se menciona que uno de los motorizados tras invadir el carril provocó el accidente. La relación nominal de los fallecidos sería la señora Elsa Hualpa Cutipa, de 84 años de edad, el señor Julio Vilca Hualpa, de 35 a 40 años de edad, y una señorita de Pollera, de 20 a 25 años de edad, y una joven de 20 a 25 años de edad. Ambas no han sido identificadas. En las primeras investigaciones que se han realizado, es posible que haya sido la invasión de carril de una vagoneta Land Cruiser de color azul, de servicio particular.